Recital Multitudinario Recitamos con un recital con Armando Maidana y La Nota, hubo sorteos entre medio y bueno, como broche de oro, los charlos. Movimiento político. En el marco de la campaña electoral, la exsecretaria general de la Cetera y diputada nacional, Marta Maffey, recorrió distintos puntos de la provincia, participó de charlas, actos y reuniones organizadas por el Frente Amplio Progresista. La funcionaria también estuvo en Monte Carlo, donde sostuvo una reunión con los miembros de la facción política del Frente del Reencuentro. Maffey es una histórica dirigente docente y una de las fundadoras de la CTA. Es tratar de encontrar juntos las alternativas a este diagnóstico que podría ser un poco pesimista, si uno no pensara que los argentinos no tenemos vocación suicida y que estamos intentando encontrar caminos alternativos y que el FAPE es eso, la construcción de un camino alternativo. Balance positivo. La primera feria regional del libro colmó todas las expectativas. Participaron ocho escuelas de Monte Carlo. Numeroso público asistió a conocer los ejemplares literarios que se ofrecieron. Hubo exponentes de bibliotecas particulares y además disertantes. Guillermo Aichler adelantó que ya se definió la concreción de la segunda feria para el año 2014, incluso con más días de exposición, para que la gente tenga más días como opción para asistir. Nuestro balance en cuanto al grupo que organizamos esto, a la Asociación de Maestros y la Agrupación Fundadores, estamos satisfechos y preparados para una segunda feria ya programada para la misma época del año que viene, dados los resultados. Perros envenenados. Los casos se registraron en el barrio Horizonte. Varios perros fueron encontrados sin vida a causa de envenenamiento. El oficial Miliciades Benítez indicó que no se descarta que el hecho se haya producido por delincuentes que tienen intenciones de concretar robos en esa zona, aunque la principal hipótesis tiene que ver con personas que adrede y por simple rechazo a los perros los envenenaron. Por dichas circunstancias se está investigando con la brigada de investigaciones, averiguando con vecinos que también fueron víctimas de esta clase de hecho, a quienes les solicitamos de que se acerquen a la comisaría a erradicar la denuncia. Trabajo y resultados. El cerramiento del plazón deportivo de la Escuela 661 está prácticamente terminado. Después de muchos esfuerzos por culminar la obra que se inició con recursos del Estado Provincial, la cooperadora de la escuela integrada por padres de los propios alumnos, a través de constantes y diversas actividades, lograron alcanzar los fondos para completar la obra. Felices, realmente muy contentos porque esperábamos esto desde hace dos años más o menos. Y bueno, parece que finaliza la obra.